Los deportes en ORT Noticias Y también a través de nuestra fanpage de Facebook ORT Noticias Y saludos al sur de Tamaulipas, norte de Veracruz Y norte también de San Luis Potosí Donde nos siguen a través de ORT Mante Ya estamos con toda la energía de los deportes Y seguramente usted también con mucha energía Después de haber realizado algún tipo de ejercicio Si usted lo hace desde muy temprano No me dejará mentir y estará de acuerdo conmigo Que se siente uno diferente Todo lo que genera la activación física El deporte en sí Practicar alguna disciplina desde temprano El simple hecho de salir a correr, a trotar, a caminar Siempre que sea entre los 25 y 30 minutos Si es un poco más, es mucho mejor Esto para cuidarnos, para mantenernos en salud Y sobre todo para tener una mejor calidad de vida Y créame, se ve el día, se encara el día de otra manera Y con una actitud también bastante positiva Y con otra visión Sí, definitivamente que sí Lo he comprobado a nivel personal Y por eso se lo puedo también compartir Nosotros, bueno en este caso su servidor Tengo la oportunidad y la bendición de hacerlo cada mañana Y si usted también lo está realizando O ya está terminando de realizar algún tipo de ejercicio Recuerde que hay que hidratarse de inmediato Siempre es importante Vuelvo a insistir El tema de la rehidratación Para que evitemos en la medida de lo posible Cualquier golpe de calor Cualquier situación que venga en un desvanecimiento O algún mareo Algo que impida que podamos nosotros desempeñarnos De la mejor manera en los siguientes minutos Después de haber realizado cualquier activación física Si es en exteriores o es en interiores Bien, pues vamos a la información deportiva Tamaulipas va a ser sede del primer campeonato Panamericano de Pesca de Rovalo 2019 Esto bajo la organización de la Federación Panamericana de Pesca Deportiva Asociación Civil Y así con el apoyo del gobierno del estado de Tamaulipas A través del Instituto del Deporte Que preside Carlos Fernández Altamirano Este evento se llevará a cabo del 5 al 8 de julio De hecho, pues ya está prácticamente a la vuelta de la esquina En las aguas del río Tamesí en Tampico Se espera la participación de más de 40 pescadores deportivos De Guatemala, Colombia, Cuba, Panamá, Estados Unidos, Costa Rica, Canadá Y también del anfitrión que es México Nuestro país, particularmente Tamaulipas Obtuvo la sede de este evento Luego de que la Federación Panamericana de Pesca Deportiva Seleccionara entre los países participantes Por la entidad y destino turístico Que representa también y en la pesca en sí Y también contando con la calidad de ejemplares Y condiciones inmejorables Del vaso acuífero donde se efectuará el torneo Con eventos de esta naturaleza se reafirma la confianza De los turistas y deportistas nacionales Así como también los extranjeros En nuestro estado de Tamaulipas Y la vocación de nuestra entidad Que es destino para la práctica de la pesca deportiva Por otra parte, teniendo como objetivo Llevar a cabo esta labor altruista A favor de Armando Ríos Quien desafortunadamente Sufre de un problema de salud Que lo tiene convalesciente Hay una convocatoria que se realizó en estos días Para el torneo de Tochito 5-5 versus 5 5 contra 5 Aquí en la capital Tamaulipeca En la ciudad de Victoria Se van a llevar a cabo el 6 y 7 de este mes de julio En los partidos que están programados En las instalaciones de la academia Contando con las dos categorías Mixta y Varonil Libre La inscripción es realmente importante decirlo Que va todo a beneficio Es un evento a beneficio Y para poder inscribirse Hay que hacerlo a través de Los diferentes canales Que ha puesto a disposición El comité organizador Los equipos podrán estar formados Por máximo 10 miembros Esto en la rama mixta Deberán estar por lo menos Dos mujeres en el campo Habrá premios en efectivo Para los primeros dos lugares Es importante decirlo Que en cada categoría Se está esperando que si se Tienen más de 25 equipos O aumentase El monto de los premios A los ganadores Cabe destacar Y esto es muy importante también decirlo Cabe destacar que Todo esto va en apoyo A quien comentábamos ya Pues desafortunadamente Armando Ríos Sufre de un problema de salud En otra información Pues vamos a hablar de la selección mexicana El equipo que dirige Gerardo Tata Martín El día de ayer enfrentó A Haití Dentro de la fase semifinal De la Copa Oro De la CONCACAF Un resultado de 1 por 0 Con gol de Raúl Alonso Jiménez Que cayó mediante la vía Del tiro penal En la parte ya inicial Apenas a los 3 minutos De juego Del tiempo extra Del primer tiempo extra Se fueron 0 a 0 A lo largo de todo el encuentro Más temprano Platicaba en un análisis Mucho más amplio Respecto de lo que Dejó de hacer El equipo nacional De lo que Representó uno de los encuentros Más desastrosos Que yo le he visto En cuanto a nivel Futbolístico Cualquier otra selección Que hubiera enfrentado Con un poquito mayor nivel Hubiera ganado a México Hay que reconocer Que Haití Fue un equipo Que presentó Mucho corazón Sobre todo Pero también Disciplina Y un esquema táctico Que le permitió Tener al equipo mexicano En ese 0 por 0 Que se fueron hasta los 90 De tiempo corrido Reglamentario Del primero y segundo tiempo Ya en el tiempo extra Vino una falta Sobre el mismo Raúl Alonso Jiménez Que a mí Me parece no existe Le regalan un penal Pero esto ya sucedió En contra de México Entonces no nos quejemos Simplemente O si O si nos vamos a quejar Bueno pues hay que ser parejos Pero es algo De lo que Desgraciadamente Ha adolecido este certamen No hay el video De assistant referee O sea no tiene El VAR famoso Y entonces por ese Sentido Lo que marca el árbitro Es lo que se sanciona Si hubiese existido Este apoyo Para el cuerpo arbitral Le puedo asegurar Que no se hubiera Marcado el penal Como también Lo que sucedió En el partido Contra Costa Rica Tampoco se hubiera Marcado el tiro penal Así las cosas Uno por cero De todas maneras Es un triunfo Es un triunfo Pero deja muchas dudas Y sobre todo Si México no mejora Para el próximo domingo Cuando en Chicago En el Soldier Field Está enfrentando Al ganador Del día de hoy Entre Jamaica Y el equipo De Estados Unidos Está lejos De poder quedarse Con el título De la Copa Oro El equipo mexicano Y sería un desastre enorme El que esto sucediera El partido entre Jamaica y Estados Unidos Es hoy a las 8.30 de la noche En la Copa América Brasil venció dos goles A cero a Argentina Con anotaciones De Gabriel Jesús Y Roberto Firmino Mientras que el día de hoy Bueno y pasa la final Y el día de hoy Conoceremos al rival Que será entre Chile y Perú Que juegan a las 7.30 de la noche Hablando del corre El equipo de casa El día de hoy En este momento De hecho ya está jugando Su cuarto partido De pretemporada Donde en el centro de formación Enfrenta Tigres Sub-20 Dentro de la continuación De la pretemporada 2019 Rumbo al torneo Apertura Y la Copa MX El equipo que dirige El maestro Carlos Reynoso Tendrá este partido Y después el próximo sábado Un interés cuadras Ya no habrá otro encuentro Amistoso el día de hoy En esta semana Todavía le queda Mucho trecho por delante Y por caminar A esta Este proceso de pretemporada Pero vamos a escuchar A quien ya está entrenando Llegó esta semana Para el equipo de casa En esta quinta semana De pretemporada De preparación Para el equipo Azul Naranja Egidio El Cacharevalo El uruguayo Que vistió En la casaca De la selección Charrua En el mundial De 2018 De Rusia Vamos a escuchar Que es lo que dijo En estos días Todavía le falta Firmar Porque esto es importante Decirlo Le falta la firma De su contrato Pero prácticamente Hoy se pudiera estar cerrando Pero por lo pronto Esto fue lo que dijo En las primeras palabras A la afición Y a los medios de comunicación Creo que los retos En la vía son fundamentales Y bueno Se me presenta uno Y lo decimos Con la familia Para tratar De regresar nuevamente Y bueno Ya ponernos A trabajar A la par del grupo Y bueno Esperar al profe Nada más Que tenemos que hablar Un poco más con él Que es lo que pretende También De mi persona Para dentro del juego Y dentro del grupo Que es fundamental Así que Feliz de estar aquí Contento con el grupo Y el recibimiento Que me dijeron también Así que es fundamental En México Bien, bien Sabemos que Que todos los años Aspiran a subir también La liga de ciencias Muy competitiva Y a veces que los rivales También hacen bien su trabajo Esta temporada Le tocó a San Luis Hizo un torneo espectacular Pero bueno Nosotros Aspiramos a eso también Creo que El grupo está Está compenetrado Y sabe lo que quiere Así que Uno viene para sumar No viene como Salvador ni nada Así que vengo a sumar Y a aportar lo mío También para Para el grupo Y tratar de De que entre todos Sacamos esto adelante Y podamos subir A primera división Que es lo más importante Que es lo que más anhelamos En este reto Y creo que la afición También lo quiere ¿Y yo específicamente Cómo te encuentro? Bien, bien Venía trabajando Como dije al profe Venía trabajando ya Hace tres semanas y media Así que A tratar de hacer un poco Más de fútbol Que es lo que Que no he hecho Es la parte que me falta Nada más Pero Llegamos bien para el campeonato ¿Qué fue lo que te convenció De correr caminos El reto Creo que los retos Son fundamentales El reto de De subir a primera división Creo que Es fundamental Lo hablé con el Con el maestro también Creo que Es un gran técnico Una gran persona Y bueno Me invitó también A que A que venga A aportar lo mío Y bueno Como te digo Lo decidimos con la familia Y bueno Aquí estamos trabajando ya Al cien con el grupo Que es lo más importante ¿Qué será la visión Que espera mucho De ti En este torneo? Creo que se ha hablado mucho Muchos lapsos He tenido para venir Y por una cosa O otra Nunca se ha dado Bueno Aquí estoy contento Así que Nos invitamos también Que ellos nos apoyen Que es Fundamental El apoyo De ellos también Para Entre todos Sacar esto adelante Y tratar de volver A un sitio privilegiado Que todos queremos Así que Nada Tratar de Hacer mi trabajo Creo que está Además decir Lo que uno ha hecho Así que Ya lo saben Bueno Invitarlos a que nos apoyen Que es lo fundamental Bien Y ya para concluir En la información Del fútbol Que tiene que ver Con la Copa Mundial De la FIFA Femenil De Francia Ayer Estados Unidos Venció dos goles a cero A las inglesas Perdón Dos goles a uno Y todavía A siete minutos del final Tuvo una oportunidad En un tiro penal El equipo inglés Y no lo pudo concretar Terminó ganando De las estadounidenses Y se van a la gran final Mientras que El día de hoy A las dos de la tarde Catorce horas Tiempo El centro de México Holanda enfrenta Suecia Para conocer Quienes serán Las otras contendientes Para buscar Quedarse con el pase A la gran final Y la disputa Del título De esta Copa del Mundo De la FIFA Femenil Así que Bueno pues Muy interesante Lo que está pasando Allá también En el viejo continente Lo que tenemos En la información deportiva Continuamos con más Aquí de ROT Noticias Con Claudio Vázquez Que tenga usted Un excelente miércoles Gracias por ver el video